Con el objetivo de prevenir la violencia, consolidar industrias musicales y prevenir el embarazo en adolescentes, el Instituto de la Juventud y la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero firmaron la Carta de Intención para la Implementación de los Proyectos Federales que permitan a los jóvenes detonar sus aptitudes en esta entidad. En su mensaje, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Maximino Quintana, agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores su compromiso con los jóvenes, la cultura y la niñez, pero sobre todo por promover la paz a través de actividades culturales y musicales, como el programa Ritmo Joven, que se implementará en el Estado. Mencionó que este pacto permitirá coordinar esfuerzos entre ambas dependencias por medio de alternativas que solucionen conflictos entre los jóvenes. Destacó que los programas que implementará la INJUVE es la promoción de la paz, así como la convivencia sana entre jóvenes. Por su parte, el encargado de despacho de la Secretaría de la Juventud y la Niñez en Guerrero, Luis Aguirre Justo, detalló sobre la convocatoria de Ritmo Joven, con el cual se pretende crear en la música la solución de conflictos de manera pacífica. Dijo que se trata de detonar el potencial de los jóvenes y promover la paz y converger en el tema. A la firma asistió Hugo Francisco Lea Camacho, presidente del Consejo Ciudadano de Políticas Públicas en materia de juventud.